Sí, la verdad es que muy entusiasmados con la marcha del gobierno de la ciudad, con cosas concretas que los vecinos pueden valorar este mismo lugar, que es reflejo, por un lado, de la vocación del Intendente de asumir el cuidado y la preservación y la recuperación del patrimonio de los santafesinos, de los vecinos, que recuerdo que hace unos meses nos encontramos aquí un sábado a la mañana para ratificar esta vocación de reconstruir este lugar, y con hechos concretos, como decía, más allá de los difíciles contextos que tuvimos, estos dos años han sido años muy bravos porque tuvimos la crisis del campo, la crisis internacional, la gripe A, la sequía, etc. Y sin embargo, los santafesinos recuperamos un poco esa autoestima y esa confianza en nuestras propias fuerzas. Así que muy entusiasmado, confiado en lo que vendrá, en mi caso estoy con una función nueva en el Consejo Municipal, pero llevando esta experiencia a haber sido parte de la gestión junto al Intendente Barleta y conocer el día a día de las necesidades de los vecinos. ¿Y cómo sigue la gestión? ¿Esta recuperación de confianza de la gente? ¿Esto de tener que dar virtualmente examen todos los días? Sin duda, no hay más cheques en blanco. Nosotros con mucha humildad aceptamos ese voto de confianza, pero lo entendemos así, como una especie de oportunidad para seguir trabajando. Dependerá de nuestras propias convicciones y capacidades de llevar adelante ese mandato de la gente e incluso el futuro de tanto el Intendente Barleta como de su equipo va a estar signado por el éxito de la gestión y en eso estamos empeñados y trabajando día a día sin pausa. Gracias por el acompañamiento durante todo el año y lo mejor para vos en la nueva etapa política y constitucional que comenzaste. Bueno, felicitaciones también por la tarea periodística y estamos junto al deporte porque consideramos fundamental en la vida de la ciudad.